Hola querido Papi, somos Jotelore y esto es... Probando productos de Gustavox, septiembre 2021, parte 1 Bien ¿Qué te parece Lore? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Hacía tiempo que no bebías por aquí, eh, eh, eh Claro, te lo has hecho bien Bueno, tenemos aquí la primera parte Y en esta primera parte tenemos Bueno, aquí hay dos infiltrados Sí, dos infiltrados En realidad la caja era el Crave Snatch Que vale 1,60 y dice Sabemos que te gusta picotear los cereales Crave Así que te traemos algo mejor Presentamos Crave Snatch Almadillas extra grandes rellenas con más chocolate Un bocado delicioso que puedes llevar siempre contigo Y es perfecto para compartir solo si lo quieres Solo si lo quieres Bueno, y como aparte tenemos los Crave Eh, dar Choco Y estos que no son Crave Pero son como armadillas rellenas de fresa Que me hizo mucha gracia Que es lo que dijo Cari, creo, en el unboxing, ¿no? Claro, exacto De hecho lo he puesto en la miniatura del vídeo Después tenemos las barritas Príncipe Las barritas Príncipe De cereales y Choco A1,95 y dice Príncipe Cereales y Choco Es una barrita de cereales con pepitas de chocolate con leche Y una fina capa de chocolate En un formato perfecto para llevar, ideal para una merienda nutritiva y deliciosa ¡Muy deliciosa! Después tenemos también los Haribo Stick Buns, Baya Stitch Que tienen un 30% menos de azúcares El icono Haribo Baya Stitch Sabor fresa nata ahora con 30 menos de azúcares Y apto para vegetarianos 1,75 Comparado con el promedio de geles dulces rellenos del mercado Después también tenemos los Wakey's Disco A1,99 Llegan nuevos Wakey's Disco Perfectos para el desayuno o merienda de los peques Que te puedes llevar a cualquier parte Viscos de masa abizcochada, fina y tierna con auténticas pepitas de chocolate Sin colorantes, sin conservantes y sin aceite de pan Y lo tenemos todo, ¿no? Ya lo tenemos todo, Llega Vale, pues aquí empezamos ¿Qué quieres probar primero? Los Wakey's, por ejemplo ¿Los Wakey's? Y dejamos los cereales de estos al final ¿O quieres empezar con esto que tiene menos azúcar? Vale, en teoría tiene menos azúcar En teoría Menos comparado con los otros, claro Esto tiene por cada 100 gramos 351 kilocalorías 4,8 gramos de grasas De azúcar es 39 De proteínas 1,9 Y de sal 0,11 ¿Qué haces Teddy? Saludad Ah, vale Vale Uh, son más finitos, puede ser Más finitos ¿Y cuántos te vienen, Llega? No sé, que es que los parles lo cuentes Vale, logramos 160 gramos Oh, oh Vamos a buscar sacarlo Sí, están como a pegar torrosos, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está, ahí está La nata sabe igual De fresa han puesto menos We're not going, vamos a buscar sacarlo, ¿no? Mmm Monte, más van a usar, ¿no? Mmm Pero sabe mucho más la nata Que es lo que me gusta a mí, Llega Ah A mí me gustan malas fresas Mmm Vale, ahora sí los huequis Bueno, los Wakes Los Wakes Los Wakes A ver cuantos tienen Ah, esto tiene los cuentas, eh, Lore Pues... Este ha salido ahora uno, ¿no? De abajo es otra cosa No llega a ser cerrado Es como entre medios, ¿no? O son dos En cada bolsita No sé Por cada 100 gramos tiene Tiene 291 kilocalorías 6,1 gramos de grasas, de azúcar es 30 De proteína 6,6 Y de sal 0,20 Son 10 unidades, ah, pues sí Dos en cada Dos en cada, Lore Es como si fuera un crepe relleno Como si fuera un pancake relleno Eso, pancaques Son pancaques ¿Quieres algo de este? No sé Este tiene más chocolate No sé, pero podemos partir el otro también Sí, vamos a partir el otro también Con más chocolate No está mal, ¿no? Aunque yo prefiero los Wakes, eh Creo que me gustan más No? Es que también después de probar aquello ¿Qué? ¿Tu crees que está más dulce? No sé, puede ser No Pero está bueno, a mí me gusta esto ¿Sí? Sí Vamos con los príncipes Con los príncipes, vale, ¿no? Príncipes, príncipes debe quedar Pues sí Vamos a ver Seis cereales Vale, por cada 100 gramos tiene 455 kilocalorías, 19 gramos de grasas, de azúcar es 29, de proteínas 5,1 y de sal 0,93 Estas príncipes, ¿cómo están las príncipes, Lore? No, son barritas Ya, barritas príncipes, ¿no? Son pequeñitas No, espere, ¿cuántas nos vienen? 6 o 5 6, 6 Y de gramos cada barrita tiene 20,8 gramos Y de gramos Barritas de cereales con gotas de chocolate sobre una capa de chocolate Esto promete, ¿no, Lore? Sí, ¿tú crees? Tiene todo tipo de cereales Mejor que las barritas de la vegana, a lo mejor sí Tiene froskis de quelos, mira Claro Bueno, en realidad, ¿qué tendría que...? ¿Por qué es un príncipe? Por el chocolate, ¿no? Pues debería de tener la galleta, ¿no? Pues vamos a ver si sabe galleta No, no sabrá Pero está buena Está bueno De hecho, está muy buena Está muy buena, ¿eh? Sí Vamos con los Whites Vamos con los crepes ¿Los crepes? ¿Qué vamos a probar primero? Los que nos han traído, ¿no? Los que nos han traído, vale Los que nos han traído por cada 100 gramos tienen 440 kilocalorías, 15 gramos de grasas De azúcares tiene, 27 de proteínas tiene 6,4 y de sal 0,93 ¿Qué pasa? No, era por si decía Auténtico chocolate de príncipe o algo así Pues no Y esto, ¿cómo lo...? Aquí Oh Ah, directamente está así Oh, oh Parece de maíz la cubierta, ¿no? ¿Qué color antes tenía aromas? Si es snack, es snack, ¿no? ¿Qué? Pone que es snack, ¿no? Snatch Mira, tiene aquí como una pegatina para poder guardarlo Ah, pues está estupendo Pensaba que te hubieras cogido No Mmm Estos de fuera parece como... Son cereales, los de fuera Claro Vamos con los de fresa o los... Bueno, ¿qué te han parecido estos? No sé, eh Las galletas, las barritas príncipe, muchísimo más buenas Sí, esto es muchísimo más bueno, sí Vamos a ver el formato 400 C A ver, este lo he comprado en Carrefour En Carrefour, en Carrefour En Carrefour Que está a 2.99, pero bueno, si hay que comprar 3x2 y esas cosas, bueno, pues tengo 3 palientes Vale 3x2 Un regalo gratis Oh, dime que hay regalo dentro, Lore No lo sé Sí Y pecaremos el resto de los dos paquetes promocionales No, no, no tiene nada, es un código Ya Dos paquetes promocionales te dan eso de ahí Una carátula personalizada Oh, podríamos personalizar una carátula con Caliwashi, ¿qué te parece? A ver, el exterior es el mismo Ya ves El exterior es lo mismo Lo mismo Sí Sí No es muy parecido, desde luego El exterior es igual Lo de dentro sí que es chocolate negro No sé Más negro Lo veo todo más negro Por cada 100 gramos tiene 441 kilocalorías 14 gramos de grasas De azúcares tiene 26, de proteínas 7,4 y de sal 0,96 Bueno, si tuviera que elegir entre uno de los dos, ese creo que está más bueno, ¿eh? ¿Este? ¿Sí? Sí Sí Mira tú Y ahora vamos con el Capsunin este de Viva Vale, que este... Este lo he comprado en el Carpura a 1,59 A 1,59, Lore Y esto no debe de ser de España No tiene mucha pinta, pero... No, es con... ¿de dónde es? ¿De dónde es? De los países noldecos No sé... Voy a comprarla y hacía mucha fría, así que tiene que ser de los países noldecos No sé en realidad No sé de dónde Por cada 100 gramos tiene 479 kilocalorías, 18,8 gramos de grasas De azúcares 42,4, o sea, mucho más que ahí Y de proteínas 5,6 y de sal 0,7 Que va a ser una pura bomba, ¿no? Bueno, que estará supuestamente más bien, ¿eh? Creo que la cubierta es de otro tipo de... de pesto colato Es que no sé si está en español Y son con almadillas un poco más... Ah, pues sí que está en español Almadillas con crema de fresa Harina de trigo, arroz, maíz, azúcares, grasas vegetales de palma, suelo de leche... Bueno, no sé si... Lo único que pone es que está producido en la Unión Europea Sabe a una tortilla de fresa ¿No? No sé, ¿eh? Bueno... Ganador indiscutible para mí, las barritas príncipe... ¡Ah! ¡Tirad todo, tirad todo! Barritas príncipe, primer puesto para Lore Segundo puesto ¿Las Haribo? ¿Las Haribo? Es verdad, segundo puesto Y los discos Los discos Tres puestos, cuatro puestos Creo que ningún cram... ¿No? Esto de fresa no te da recuerdo Sí, pero no está que digas... A ver, no está malo, ¿vale? Pero, por ejemplo, pondría esto... Siguiente, esto y el otro último Me gusta ¿Los creéis? No los cogería Ya Ninguno Primer puesto Las barritas que están... De categoría Sí, sí, sí Está perfecto Segundo puesto 30% menos de azúcar Yo creo que igual que Lore Tercer puesto Esos que me gustan más de los otros normales Tercer puesto no sé qué decirte Va, tercer puesto esto Uuuu Esto está... A ver Tampoco es una pasada Pero para mí está The Beauty No sé Me gustan, me gustan Y esta es la botita fresa Ahora con leche no sé cómo sabrá, pero... Hombre, ¿tienes leche? ¿Puedes probarlo? Oh, ¿puedes probarlo? Pero yo creo que no vale la pena esto Probarlo con leche, no sé Cuarto puesto Que sigue estando bueno Quinto puesto Ya... Es que estos de... Estos ya me dan un poco igual, ¿no? Pero bueno, quinto puesto Y sexto puesto Que... A ver, para ahí pico... A mí me daba la impresión de que están un poco rellenos Sí No sé si tú opinarás lo mismo que yo Sí ¿Pero en coído los de fresa? No, estos Ya, están un poco rellenitos Pero bueno O sea, cuando crujes no sabe tanto a chocolate Exacto Ehm... A mí me gusta más lo que este Sí Vale, ya veo que te lo estás comiendo todo Sí, eh Lo pruebo con leche, va Lo pruebo Bueno Tengo un pelín de leche por aquí Pero yo creo que es que eso con leche no le pega Pero bueno, tú pruébalo, pruébalo No voy a ser yo quien te entenda Vale, eh A ver, eh Aunque me gusten menos estos Pero estos mientras veo una película y comiéndomelo No digo que no, eh Que están también, oye A ver Un poquito de leche Vale, pongo un par de cada O una de cada, vale A eso no sabrás cuál es cuál Pues vale, pues pongo una de cada de estos Y después pondré uno de cada Después pondré los dos Vale ¿Qué te parece? Supongo que igual el chocolate da un poco con leche o el de fresa, ¿no? Sí, ¿por qué? No, la verdad Sí, yo no sé si es el chocolate porque es trigo, no es Vamos a ver No les ponen el chocolate Ah, pues sí, mira, es cacao Oye, el de fresa con la leche ¿Qué? Sí Categoría, es que te da una explosión de sabor Cuidado Y el chocolate no tanto, eh He probado ese Mira, y voy a poner dos de estos, va No le has probado una de leche de esas Vamos a ver Vamos a ver Con los de fresa, de momento mejor con la leche, ¿eh? También Sí, mejor Sí, porque es que ya no es pura leche, es que mientras te bebes la leche después eso te da una explosión de sabor cuando te lo comes, cuando lo partes, ¿sabes? Mmm A ver A ver No, ni funifu ni fa Que bueno, que también me los como, pero... Mmm Pues ya estaría, ¿no? Ya lo tenemos, dale Bueno, rafadores, a buscar un vídeo, dadle un me gusta, si no, si no, os inscribíais, suscribíais, compartid el vídeo, en portada de redes sociales, seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se os pasa ningún vídeo, y hasta luego de Gustavoxes ¡Hasta luego de Gustavo Esquer! No se si lo habia enseñado pero lo enseño En el Carrefour Ahora tiramos todos A 1.59 Pues ya esta Lore ¡Hasta luego!